Bueno, Sibu es un nombre que surgió cuando nosotros estábamos viajando por las talamancas conociendo más sobre la historia, la cultura del cacao que todavía está muy presente con la gente indígena de este país. Sibu es el dios de la creación y cuentan que Sibu nos dio todo de la vida, todo lo que es bueno de esta vida. Dentro de todas sus creaciones el cacao es el más sagrado, el chocolate es algo de los dioses, cosa que también en el nombre científico Teobroma Cacao, que significa alimento de los dioses, recordamos mucho que es un producto delicioso, algo que nos lleva al cielo, ¿verdad? Entonces queremos queríamos honrar esta historia. Cacao se refiere más a la planta, al árbol de cacao y la mazorca de cacao, la fruta en su forma fresca. Se usa cacao también para referirse al grano del cacao. Cocoa típicamente es este mismo grano ya procesado, no solamente molido para ser una pasta, pero también tratado con ciertos químicos para eliminar la grasa o la manteca de cacao. Cocoa se derrite en agua o en leche fría, pero un chocolate para tomar, como lo que nosotros tenemos aquí, contiene toda la manteca de cacao. Es como un chocolate íntegro, del antaño. En esta forma tiene que derretirlo en agua o leche caliente, y así se mezcla bien. El chocolate, como producto, es el grano de cacao mezclado con molido fino, con azúcar. Muchas personas no saben de que la fruta fresca es algo comestible también. Típicamente, los sudamericanos hacen un fresco de cacao utilizando la, bueno, dice baba, pero es como una pulpa blanca de fruta que cubre las semillas y está delicioso también. Pero nosotros, sí, todo lo que hacemos aquí es post cosecha con fermentando, secando y tostando estos granos y ahí en la misma finca hacen todo el proceso de molerlo. Y con este producto lo convertimos o lo transformamos, es la palabra que se usa, a bombones y barras de chocolate y otros productos terminados. Los primeros españoles, como Fernández de Oviedo, eran los que documentaba todo lo que venía viendo, o sea, durante la conquista, ¿verdad? Y ahí encontramos unas recetas indígenas de aquí, de Costa Rica, de 1527. Dice que el chocolate se tomaba con achiote, con semilla de zapote ya fermentado, endulzado con un poquito de miel de abejas, pero los enredapelos, porque aquí no había abejas, abejas europeos todavía. También tenía chile picante y masa de maíz. No describe las cantidades o las proporciones de la receta, nada más los ingredientes. Y nosotros aquí mismo preparamos esta receta para compartirlo con nuestros visitas. Y es algo para recordar también de dónde nace esta historia de tomar chocolate. Porque una vez que llega a España, Europa lo convierte en otra cosa, ¿verdad? Nuestros amigos, en algún momento, nos dio el reto. Miren, si ustedes quieren hacer una chocolatería costarricense, entonces tienen que inventar un sabor de chocolate costarricense. Nos inspiramos un poquito en las cuatro culturas de Costa Rica. El español trajo caña de azúcar a este país. Entonces comenzamos con un caramelo a base de azúcar. Con esto, con este caramelo, hicimos una infusión con jengibre. Jengibre nos trajo los chinos que ayudó a construir el ferrocarril, ¿verdad? Aquí. Y también, en lugar de usar solo crema, utilizamos leche de coco, traído por los afrocaribeños que provenían principalmente de Jamaica. Y, por supuesto, el componente, la parte indígena, es el chocolate, el cacao en sí. Entonces, un bombón nuestro es un caramelo de jengibre y leche de coco cubierto en chocolate puro, negro, para darle el sabor autóctono. Hay muchos estudios recién salidos donde demuestran todos los aspectos de salud que trae el cacao. El cacao, por ejemplo, trae un estimulante que se llama teobromina, que es químicamente parecido a lo que es cafeíno. Lo procesamos en el cuerpo de la misma forma. Nos da energía. También estimula la producción de serotoninas, que es el químico que nos hace sentirnos bien enamorados. Entonces, tiene efectos antidepresivos. También dice que baja el nivel de colesterol y baja la presión arterial. También tiene magnesio y hierro y cosas que son buenas para la salud del corazón. Y es importante rescatar que estos aspectos de salud están dentro del grano de cacao, el cacao en sí. Entonces, cuando busca chocolate, hay que buscar un chocolate con alto contenido de cacao. El 70% para arriba es lo que la industria siempre comenta. Los sellos que utilizamos para decorar ciertos bombones son autóctonos de Costa Rica. Fueron usados para pintarse el cuerpo. La verdad, era utilizando achiote o también las brasas de un fuego, podría aplicarlo a un sello y luego pintar el cuerpo. Y en nuestro deseo de crear un producto meramente costarricense, yo soy el único ingrediente importado de mi empresa, queríamos usar estas decoraciones y poder decir, mire, aquí en Costa Rica tenemos estas bellezas, bellezas de arte, bellezas de diseño, que hemos perdido y hemos olvidado. Entonces, qué mejor forma de, por medio de un chocolate, de verlo, apreciarlo y llevarlo adentro.